Buenos días jóvenes señoritas de cuarto año medio bienvenido a este encuentro virtual de educación ciudadana como les comentaba recién estábamos esperando que se conecte más compañeros pero ya obviamente no vamos a esperar más tiempo se están conectando a medida que avance la clase ojalá para que estén todos claros con respecto a lo que vamos a hacer el día de hoy bien si refrescamos un poquito la memoria y recordamos algunas cositas nosotros en el último encuentro virtual quedamos en esto que lo voy a compartir aquí está que en definitiva era se iniciaba la actividad la última actividad o actividad final que corresponde a una infografía que como bien aparece acá idealmente se sugería trabajarla en el programa en la página canva se sugería lo podían trabajar también de otra forma y yo también les había comentado que el día de hoy van a tener toda la clase para avanzar en su infografía para ver si es que han avanzado para ver que efectivamente vayan en buen camino porque esto se entrega como plazo máximo del día miércoles 25 o sea este miércoles ya y se debe enviar al correo electrónico que aparece aquí en pantalla eso entonces fue lo último que nosotros conversamos en esta en esta asignatura bien voy a sacar de nuevo esto después lo vuelvo a proyectar si es necesario sin embargo sin embargo bueno yo creo que varios tienen una idea de lo que podía pasar yo les había dicho que hoy día íbamos a conversar un tema y en realidad tiene que ver con con la parte final del año ya el otro día estábamos en clase con sus compañeros en el electivo economía y sociedad y también les planteo una alternativa que me parece también justo plantearla acá todos como curso ya vamos en mayores vueltas en definitiva ustedes saben que tienen una nota acá ya en educación ciudadana todos tienen una nota y esa nota fue por el informe de investigación sobre corrupción ya todos tienen esa nota y la nota más baja fue un 5 y hubo uno que otro 7 ya iban a oscilando las calificaciones ahora cuál es la alternativa también lo explico para los que no lo sabían la alternativa que yo les voy a dar chiquillos es la siguiente por un tema de desgaste fin de año cansancio estrés pruebas lo que viene etcétera les voy a dar la alternativa de que este segundo trabajo sea optativo ya es decir el que quiera hacer esta infografía la pueda hacer no hay ningún problema si es que por ejemplo quiere mejorar su nota ya o sea el que tiene un 5 en el en la primera nota y quiere mejorar esa nota para tener un mejor promedio lo puede hacer ya pero si alguien considera que realmente con la nota que o calificación que tiene está bien se da por satisfecho también está con la alternativa de no hacer esta este trabajo esta infografía ya entonces finalmente queda 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 con ese carácter este segunda esta segunda calificación y lo digo de manera bastante en realidad aplica para todos porque todos tienen ya una nota entonces al menos lo que a nosotros nos exigen o no exigieron este año en esta última parte es tener una calificación a ver carlos por ahí me dice que dijo ya lo resumo el trabajo de la infografía es optativo que lo quiere hacer para mejorar su nota su primera nota que tiene lo puede hacer no hay problema si alguien no lo quiere hacer porque está conforme con su primera nota también está en su derecho es una decisión que cada uno debe tomar yo creo que idealmente ahora la clase va a ser bastante corta para los que decían que se quieren quedar con su primera calificación ya entonces qué es lo que vamos a hacer obviamente yo voy a ir inmediatamente a ver una pregunta constancia que dice es individual el trabajo de la infografía no podía ser hasta tres personas ya hasta tres personas si es que lo quieren hacer de esa forma ya individual pareja o hasta tres entonces esa es la alternativa la opción no sé si están de acuerdo si les parece si alguien ya tiene ha tomado alguna decisión así que los escucho no sé si alguien me lo quiere quiere decir lo que va a hacer me quiere hablar en el chat ya la idea es que obviamente me informe voy a trabajar si dime Giovanna yo voy a hacer la infografía porque no estoy conforme con mi nota ya ok no hay problema entonces Giovanna o sea obviamente la clase de hoy día tienes toda la clase ya para comenzar a avanzar en tu infografía ya entonces yo simplemente voy a marcar acá los que me dicen que están seguros y que no van a hacer su infografía ya dice profe cuáles eran las notas es que las notas yo las envié en su momento a Araceli no sé si corresponde decirlas digamos a todos si quieres te digo tu nota de forma particular ya a ver entonces voy a vamos a hacer lo siguiente ya para que nos ordenemos nos ordenemos un poquito los que los que están seguros que se van a quedar con su nota obviamente se pueden retirar porque no tiene sentido que estén en la clase si ya no van a hacer el trabajo ya y los que van a trabajar o hacer la infografía obviamente se quedan en la clase y si van a trabajar en grupo una vez que veamos lo que va a ser cada uno yo formo los grupos para que se vayan a trabajar ya entonces a ver voy a cumplir acá con decirle a Araceli su nota a ver ya entonces miren qué es lo que voy a hacer le voy a ir preguntando uno por uno ya entonces me dicen me quedo con mi nota o voy a trabajar y así sabemos inmediatamente lo que lo que vamos a hacer ya le voy a ir preguntando uno por uno por por orden de lista ya para ir marcando entonces por ejemplo Aníbal Aníbal si está por ahí creo que lo vi sí profe aquí estoy ya Aníbal va a trabajar o se queda con su nota voy a trabajar ya ok entonces bueno piensa por mientras se va a trabajar en grupo individual ahí me lo dices después Javier Aros eh no sé profe ya piensa piénsalo por mientras ya piénsalo por mientras ya eh Leticia Arriagada creo que no está que lo menos no la vi no la vi ingresar eh Carlos Bamondes no no lo voy a hacer ya ok Carlos entonces ya no lo voy a hacer ok se queda con con esa nota entonces eh después eh Constanza Barría está creo que la vi en la ponida arriba o no a ver no no la veo eh Javiera Burgos no profe no lo voy a hacer ya Javi ok eh después eh Paz no está Paz Cabello no no está eh Benjamín Campos tampoco está tampoco eh sí sí estoy perfecto ah sí está perdón Benja no lo vas a hacer Benja no profe ya ok eh Carla Cárdenas sí mister sí voy a trabajar ya va a trabajar entonces espérenos a Carla eh a los que a los que no van a hacer el trabajo igual no se retiren todavía cuando termine de hacer esto ahí después les doy el pase pero todavía no se retire eh Luis Care ¿está Luis? sí ahí está Luis no no lo voy a hacer ya lo hizo ok eh Constanza Carrillo sí voy a hacer el trabajo por él ah ya ok eh Sebastián Casas si lo va a hacer me dice por el chat después Laura creo que no está Laura 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 no la veo eh Cristian Gallardo sí profe sí lo va a hacer lo va a hacer ya ok eh Benjamín Enríquez está Benjamín Benjamín no lo veo eh Valentina Hernández tampoco la veo no eh Matías Macías no sé yo me quedo con mi nota ya Matías ok eh Giovanna usted me dijo que iba a trabajar ¿cierto? que iba a ser el trabajo no me equivoco después tenemos a Luis Martínez que no está Luis a ver Luis Martínez no lo veo eh Leonardo Morales Morales si estoy ya eh Leo ¿vas a trabajar o te vas a quedar con tu nota? voy a trabajar ya ok Francisco Bando eh no bro yo voy a quedar con la nota no ¿seguro Francisco? sí ya ok eh Constanza Ojeda a Constanza lo voy a hacer lo voy a hacer ok eh Sofía Oyarzún eh yo me quedo con mi nota mister ya Sofía ok eh Martina Paillao bueno Martina no está pero ella ya me había enviado su infografía eh Catalina Pinto yo igual me quedo con mi nota mister ya Catalina ok eh Romina Reyes voy a trabajar ya Romina eh Mayra Mayra Rosas igual voy a trabajar profe ok Mayra después Martina Sandoval mister eh sí pero ¿qué pasa si tengo más baja nota de la que tengo que tengo 6-1 pero si lo quiero subir ya o sea es la nota la nota que sea se promuega con esta primera nota no puedo decir no la voy a considerar o sea si van a trabajar está bien pero va a la nota ya porque se considera que se va a hacer ya misterio creo que sí voy a rezar 9 ya ok eh Gabriel Santibáñez eh profe esta era la nota del informe de la corrupción ¿cierto? sí Gabriel exacto ah entonces prefiero quedarme con mi nota ok Gabriel me lo voy a dejar marcado eh Joaquín Vargas no sé si está sí ahí está sí sí estoy ya Joaquín vas a me quedo con mi nota ¿te quedas con tu nota? sí me quedo con mi nota ya ok Joaquín eh Yarela sí yo voy a hacer el trabajo ya Yarela ok eh Constanza Vargas me quedo con mi nota ok y Araceli Venegas me quedo con mi nota profeo ya ok entonces ahí ya tengo claro los que al menos de forma segura se van a quedar con su nota ya y ya saben obviamente cuál va a ser su promedio final eh espero que les alivie un poquito más la carga en estos últimos ah perdón Paz Cabello creo que llegó después sí Paz hola profe disculpe es que entré un poco atrasada ok mister usted me puede hacer recuerdo de qué nota yo tengo en este ramo por favor ya te la envío ahora en el chat ya para ya gracias y ahí mismo en el chat respóndeme si vas a trabajar o te vas a quedar con esa nota ya eh bien ahora sí entonces es lo que estaba eh espero que les ayude a a relajarse entre comillas o a una cosa menos para para esta parte final del año que todos estamos un poquito cansados se los comentaba también a sus compañeras del de economía y sociedad eh les decía que no se vayan todavía porque eh porque en realidad bueno esta prácticamente va a ser casi la última clase no sé si de aquí en dos semanas más vamos a tener algún otro encuentro lo veo difícil pero al menos de forma como lo hemos tenido hasta ahora entonces aquí sí ya está la mayoría del curso eh quería eh agradecer chicos a cada uno de ustedes eh realmente bueno se los comentaba no me acuerdo si en cual de todas las clases que hacemos pero eh los recuerdo aún cuando nos conocimos en primero medio eran chicos muy muy diferentes eh hoy día son jóvenes con con muchos con otras ideas distintas a las que tenían cuando yo los conocí que han madurado mucho han crecido mucho eh han mejorado eh en diferentes aspectos entonces agradecer por este trabajo que tuvimos durante estos casi cuatro años primero medio segundo tercero medio ya el año tercero medio desde mitad de año ya fue un poco extraño este año más aún pero eh sin embargo igual eh los voy a recordar con mucho con mucho cariño cuando tengan que salir del colegio ya así que esos chicos eh los que ya entonces me dijeron que se van a quedar con su nota se pueden retirar no hay ningún problema eh y obviamente los que van a trabajar si es que van a trabajar en grupo me lo pueden comenzar a decir en el chat para para poder formar estos grupos ya así que eso pueden retirarse los que ya han decidido quedarse con su nota dime Yarela Benja Enríquez me dijo que sí lo iba a hacer pero no se pudo conectar ah ok ok no hay problema pero va a ser conmigo ok vale Yarela no hay problema eh a ver Giovanna ok Giovanna voy a considerar entonces esa decisión la voy a marcar por acá ya y ahora no sé creo que por ahí alguien me había dicho que iba chao Connie que estés bien alguien me había dicho que iba a trabajar en grupo para que aprovechen obviamente el todo el resto de la clase para para poder avanzar para poder hacerlo ya recuerden que el plazo para entregar esto es hasta el miércoles hasta este miércoles al correo institucional eh si no van a trabajar en si no van a trabajar en grupo a ver por ahí veo algunos mensajes chao profe muchas gracias por la oportunidad no hay problema Francisco que estés bien venja chao mister espero que nos veamos en una próxima clase ojalá venja eh paz se va a quedar con su nota paz entonces eh si mister ya paz chao mister que estés muy bien igual paz igual cuídate eh chavi chau profe gracias por esto porque alivio un poco la carga que bueno javi esa es la la intención eh que estés bien javi eh y entonces ahora voy a formar los grupos que me han ido diciendo el resto lo voy a enviar en salas eh individuales ya para que tal vez si tienen alguna pregunta en particular lo puedan lo puedan hacer ya eh voy a crear entonces las salas eh a ver aquí tengo a a a la Mayra que va a trabajar con la con Don Sacarrillo Mati chao Mati nos vemos más ratito cuídate Mati eh y la Javiera me faltaba Javiera se va a quedar con su nota entonces Javiera Aro ¿cierto? Sí ya Javi ok ahí lo dejé marcado puede retirarse nomás entonces bueno chao profe chao Javiera que estés bien eh veo a ver el grupo también soy con la Leticia pero no se puedo conectar ah ok no hay problema ya parece que hay un solo grupo por lo menos bueno ahí me decía que iba a trabajar con la Vale pero obviamente la Vale no está eh y el resto entonces los voy a enviar a cada uno a una sala individual ya para que para que trabaje sí yo sí con Cristiano ah ya Aníbal con Cristiano ok entonces ahí los voy a enviar a la misma a la misma sala a ver Constanza espérame es que me llevaron muchos mensajes entonces puede ser que me haya pasado eh no yo tampoco lo haré porque después me va a ir mal no sé estoy tan llena de trabajo que prefiero quedarme con ese seyuno y ok Martín entonces bueno mira no hay o sea yo lo voy a marcar pero si tú decías hacer el trabajo tienes hasta el miércoles para enviarlo igual lo voy a recibir si es que te decías después hacerlo ya pero por ahora entonces voy a marcar que te quedas con la nota ya ya muchas gracias ya Martina ya Martina vale que estés bien cuídate eh Constanza Ojeda no me llegó el mensaje no vi ningún mensaje en el chat ya pero le decía que quiero ser con la Carla ah ya ok entonces a ver Carla y Constanza acá está no 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 Ya chicos, ahí formé los grupos entonces y pueden irse a sus respectivos grupos si tienen alguna duda o consulta obviamente pueden solicitar mi ayuda mi asistencia, si es que han avanzado y quieren ver cómo van no hay problema, tienen hasta la una lógicamente, bueno, vamos a estar hasta 5 para la una para avanzar Hola mister, quería preguntarle o sea, no quería preguntarle quería que me explique qué hay que hacer en el trabajo Ya, ok, mira a ver, espérame un poquito voy a compartir acá la pantalla bueno, tú has estado en las clases, sí, ¿cierto? o te perdiste? Sí, pero es que no me acuerdo sí, me perdí Ya, ok bueno, lo que nosotros estuvimos viendo en el último tiempo fue los derechos laborales de eso sí te acuerdas, ¿cierto? Sí Ya, entonces nosotros mencionamos varios derechos laborales no sé, por ejemplo el tema de la existencia de un contrato de trabajo o el tema, por ejemplo, acá de pertenecer a un sindicato el descanso los días domingos ya, entonces ¿cuál es el trabajo que ustedes tienen que hacer? a partir de todos los derechos laborales que fuimos mencionando y que conocieron tienen que hacer una infografía ¿ya? una infografía de hecho me comentaban que creo que en biología o en ciencias por ahí creo que lo habían trabajado en biotecnos ya entonces en esta infografía ustedes tienen que mencionar por ejemplo puedes explicar varios derechos laborales en una infografía bonita llamativa donde yo les sugerí trabajar en esta página en la página en Canva o en esta aplicación porque ahí tienen varias ideas de como de cómo hacer una infografía si tú colocas en Canva infografía te van a aparecer varios modelos entonces la infografía tiene que ser sobre los derechos laborales y me la tienen que entregar el día miércoles 25 como plazo máximo ¿ya? ah ya ya ese es el ese clase está en YouTube ¿cierto? sí, está en YouTube ya ahí también está explicada con más detalle aún ya porque de hecho les mostré por ejemplo la misma página Canva no sé si tú tienes cuenta sí, sí, la conozco ya si buscas ahí infografía te van a aparecer varios modelos entonces elige uno yo creo elige uno de esos modelos y los vas trabajando donde tienes que ir explicando los derechos laborales ¿ya? pueden ser los derechos laborales aquí en Chile particularmente o derechos laborales a nivel mundial eso no hay problema lo importante es que se explique la temática de los derechos laborales ¿ya? ya ya muchas gracias yo te sugiero que por ejemplo ahora busques en Canva y veas qué modelo de infografía podría trabajar y anda anotando como cuáles derechos por ejemplo te gustaría explicar ya 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 ok nos vemos gracias profe vale a ver voy acá se va hola profe hola profe le quería preguntar lo de la infografía se hacía en Canva ¿verdad? o sea no es obligatorio hacerlo en Canva el tema que yo les sugerí esa página porque en esa página encuentran muchos modelos con infografías bien bonitas entonces no es obligatorio ¿a qué se hace? ¿infografía? ah respecto a los derechos sí respecto a los derechos laborales si te acuerdas en las últimas clases de esta asignatura trabajamos sobre distintos derechos laborales el descanso dominical el pago de las horas extras el poder formar un sindicato entonces en su infografía tienen que explicar pueden ser varios derechos laborales o puedes elegir uno o dos y explicarlo con mayor profundidad en este formato de infografía ah ok ya entonces mínimo dos mínimo dos sí mínimo dos ya y con esos dos por ejemplo ya podrías explicarlo en tu infografía de qué se tratan un poquito tal vez de su historia como un modelo de infografía ya o sea ¿de qué manera surgió el derecho? o sea por ejemplo podrías mencionar obviamente el derecho después podrías decir tal vez lo que significa o cómo qué es lo que significa la práctica y también podrías contar un poquito de cómo surgió o sea ahí tienes que buscar cuál es la información más relevante acuérdate que en una infografía va la información como más importante de un tema en particular entonces ahí tú buscas como la información clave para colocarla en tu infografía sobre ese derecho laboral ok gracias profe ya vale se va a ver voy a otro grupo que me están solicitando y es la Romina cuéntame Romina cuál es tu duda o consulta hay una pauta para hacer el trabajo sí si hay pauta tú no estuviste en las últimas clases o no sí sí estuve ya bueno te la voy a enviar aquí mismo al tiro pero ¿sabes lo que hay que hacer? ¿o no? ¿o no lo tienes claro? sí una infografía ya una infografía sobre derechos laborales ya y ustedes eligen tú puedes elegir dos derechos laborales o más y lo importante es que esos derechos que tú elijas estén explicados de forma clara y bonita en una infografía ya y aquí está la pauta donde justamente sale a ver fíjate en el chat si te aparece no no me aparece a ver voy a enviarlo de manera particular no no me sale la opción como para enviártelo de forma particular mira si me puedes a ver dame tu correo dame tu correo te lo envío a tu correo mejor tienes correo ¿cierto? Romina espérame un poquito déjame abrir el correo y te lo envío al tiro y en eso que te voy a enviar ahí sale la pauta de evaluación de la rúbrica ya perdón la pauta de evaluación de la rúbrica la pauta de evaluación de la infografía lo importante como te decía es que sea un diseño bonito llamativo y que obviamente explique estos derechos laborales de forma clara con letras bonitas ya ahora sí Romina Reyes Romina Reyes Romina Reyes 25 0 25 0 arroba gmail.com arroba gmail.com entonces espérame pauta espérame por tiro te voy a enviar para que ojalá puedas revisar el tiro a ver si si lleva esto es acá ya mira ahí lo acabo de enviar debería llegar en un instante ya dice UDRED U Unidad de Derechos Laborales Chile Cuarto Medio es un documento que está en PDF ya y allí en ese documento al final te aparece la te aparece la pauta de evaluación de la infografía de hecho mira aquí lo compartí contigo por si aparte igual no sé le quiere sacar un pantallazo es a cámara aquí esa es la pauta ya ya por si le quiere sacar un pantallazo ah ya ok entonces de eso se trata la actividad Romina ya y tiene el plazo hasta el miércoles 25 para enviármela a mi correo ya ok Romina entonces voy a otro grupo ahora sí ahora sí Leo cuéntame vale ¿se puede proyectar? deberías poder porque le tengo la opción de que varios puedan compartir vale le he escrito así más o menos el diseño que llevo ahora mismo la mayor pregunta que quiero hacer es esto de aquí que es lo para explicar que es un contrato ¿reduzco la cantidad de texto o a ver espera está bien la información a ver puedes como no hacerle zoom sino al contrario hacerlo más chiquitito no tanto ya a ver por ahí principales derechos laborales ¿qué son? ¿cuáles son? mira en el parte de ¿cuáles son? ahí no sé si puedes volver a hacerle zoom en el ¿cuáles son? quiero ver con más detalle que colocaste ahí tal vez allí no es necesario que los menciones todos podrías como quedarte con algunos y tal vez allí por ejemplo incorporar alguna imagen en esa misma parte o algo como que lo haga como más más atractivo creo que es lo único que te va faltando porque está bastante clara la infografía yo solamente te sugiero entonces que en esta parte de ¿cuáles son? pienses en tal vez quitar alguno dejar como los más importantes y allí agregar una que otra imagen a la infografía porque en cuanto a la información veo que está bien si vuelvo a estar viendo cuando vi la cosa que decía en la pauta que decía que necesitaba imágenes ahí fue mi problema porque no sabía qué imágenes poner ya por eso en este rato tal vez podrías aprovechar buscar imágenes como adecuadas para la infografía porque en cuanto a información ya está bien ya está con eso está estamos en lo correcto solamente te sugiero que le agregues alguna imagen en una que otra imagen en alguna parte de la infografía ¿vale? bien muchas gracias ya leo ok ¿qué pasó aquí? ¿que hay tanta risa? te estaba alegando perdí te estaba alegando te estaba alegando porque a ver creo que faltan todavía que vuelvan algunas personas pero pasé conversando con la gran mayoría o por lo menos la mayoría me llamó para preguntarme algunas cosas en particular ya tenían avanzado también el tema de la infografía así que vuelvo a repetir alguna información en general voy a volver a dejar acá mi correo electrónico chicos alvaro.wikiruca arroba colegio sanalbertovoltao oltao.com ya entonces vuelvo a dejar mi correo electrónico y el plazo miércoles 25 plazo para entregar ya ahí está por si acaso para que lo anoten lo dejen guardado mi correo electrónico allí me tienen que enviarle a la imagen obviamente de la de la infografía y tienen plazo hasta el miércoles ¿qué pasa? por ejemplo si no me lo envían o yo no recibo nada de aquí al miércoles yo asumo que se quedan con su primera nota ¿ya? simplemente eso ¿sí? ¿se hace una infografía para dos derechos o se hace dos infografías para cada derecho? no en una infografía tú puedes incorporar los dos derechos de hecho es una infografía ¿alguna otra duda o consulta? bueno como les estaba diciendo si no me envían su infografía o también para que le comenten al resto de sus compañeros por si alguien dice oye pero ¿qué pasa si no la envío? si no la envía yo asumo que se quedan con la primera nota y simplemente dejo esa primera nota no les voy a colocar un uno o un dos ¿ok? ¿no hay dudas? ¿consultas? ¿no? bien en todo caso la mayoría las infografías que vi en general iban por buen camino solamente a arreglar algunos detallitos pero iban por muy buen camino así que tienen plazo hasta el día miércoles 25 chiquillos para enviarlo al correo después obviamente les informo de su nota de esta forma damos por finalizado este encuentro virtual de educación ciudadana y ahí estamos en contacto chiquillos que estén muy bien cuídense nos estamos viendo adiós